esta es Pamplona para los San Fermín, es irreconocible en verano cambia totalmente vamos a ir al trencito, vamos a un recorrido, más que todo por el centro no, 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 mejor dicho no no, 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 mejor dicho no aunque yo ya sobreviví ahí yo conozco mis habitantes mira, viene a esta la ropa hay un rojo Ahí van rojos Ahí van rojos Ahí van rojos Ah, estamos en la Piría Ahí Llamas la parte de Toro Ah, porque ya hay son No, 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 no No, no, no No, no No Ah Hay un circo pero que no sé que va pasando paso Es que he venido como en mayo Es que también, pero es que no sé si No, 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 no Hijo de p*** Bueno, terminando el recorrido ¡Suscríbete al canal!